Y el titular del Ministerio de Defensa hizo un balance de los logros obtenidos en operativos de incautación de droga hasta la fecha, así como de los resultados de los 64 días de la fase 4 del Plan Control Territorial. El periodista Rommel Hernández nos informa. En lo que va del año, la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada han incautado el equivalente a 97 millones de dólares en diferentes tipos de droga. Las autoridades destacan que los diferentes controles en mar y tierra son las estrategias que han permitido detener los estupefacientes en circulación o tránsito por el territorio salvadoreño. Han obtenido los resultados de, en este año, 4.54 kilogramos de diferentes drogas. Esto, más o menos, en dinero son unos 97.5 millones de dólares. Comparado con años anteriores, ha sido este año el mejor año. Monroy también hizo un balance de los primeros 64 días de la ejecución de la fase 4 del Plan Control Territorial, en el cual se ha destacado la reducción de homicidios. Se lleva, han transcurrido 64 días desde que se lanzó el 19 de julio de este año. En ese periodo hay 14 días con cero homicidios en todo este periodo y hay una reducción de 144 homicidios respecto a ese mismo periodo del año pasado. El titular de la Defensa Nacional recalcó el papel que juega la incorporación de nuevos elementos a la Fuerza Armada y destacó la adhesión de 280 mujeres. Es importante recalcar también que ya se registraron y que han aprobado los diferentes exámenes 280 mujeres. También es un dato bien importante, sería la cantidad más grande en la historia de la Fuerza Armada que ingresan mujeres. En el reclusamiento anterior habían ingresado 200 mujeres, ahora son 280. El Ejército juramentará mil nuevos elementos esta semana y la primera semana de octubre 1.400 elementos más que formarán parte de las líneas del Cuerpo Castrense salvadoreño. Romel Hernández, Noticiero Hechos.